¿Qué tal? Llegamos a las redes. El estado del agua en los canales de Xochimilco, la presencia del lirio acuático y la ingesta de alcohol habrían convertido una celebración de cumpleaños en un accidente que costó la vida a un joven poblano de 19 años el domingo. En medio de la fiesta varios participantes se pasaron de una trajinera a otra en el centro turístico de la capital. Uno de ellos resbaló y cayó al agua, sin que los presentes pudieran hacer algo por él. Las autoridades locales lograron localizar el cuerpo sin vida la madrugada de este lunes. A raíz del suceso, la alcaldía de Xochimilco prohibió la venta y consumo de bebidas alcohólicas en las trajineras y anunciaron nuevas medidas de seguridad. Este fue el tema número uno de las tendencias en México este lunes, permaneciendo en la cima de la conversación por más de ocho horas. Debido a que el hashtag Xochimilco estuvo como tendencia principal del día, un usuario de Twitter compartió una grabación antigua de Xochimilco. En la publicación explica que al ser uno de los atractivos turísticos más relevantes de la Ciudad de México, el espacio fue muy visitado desde el siglo XIX y durante todo el siglo XX. Las imágenes, que datan de 1934, documentan la desaparición de ciertas áreas de Xochimilco, la Tierra de las Flores. El fin de semana se dio a conocer que Google habría llegado a un acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones de Estados Unidos para pagar una multa de entre 150 y 200 millones de dólares por violar la privacidad y un mal uso de la información personal de los menores de edad en la plataforma de videos YouTube. A raíz del acuerdo, YouTube se vería obligada a realizar cambios fundamentales relacionados con los contenidos dirigidos a niños y niñas. La violación específica estaría relacionada con la recolección de datos personales para mostrar publicidad dirigida. Grupos en pro de la privacidad en línea, como la llamada campaña por una infancia libre de publicidad, consideran la multa demasiado baja, ya que apenas representan los ingresos por publicidad de dos o tres meses en YouTube. El de México 86 se convirtió este mediodía en el mejor logo de un mundial de fútbol. La votación fue lanzada por la FIFA a través de Twitter. Los logotipos finalistas fueron el de Sudáfrica 2010 y México 86. Este último obtuvo el primer lugar con un 53% de los votos. En la encuesta participaron más de 340 mil aficionados alrededor del mundo. El emblema de México 86 simula tres círculos. El primero y el tercero están hechos con líneas horizontales que forman los continentes de la Tierra. En medio resalta un balón de fútbol formado por pentágonos en color rojo. Abajo aparecen las letras México 86 con un estilo muy parecido al logo de los Juegos Olímpicos de 1968. La FIFA reveló al ganador justo 24 horas antes de dar a conocer el emblema de Qatar 2022 este martes por la tarde. Y hasta aquí nuestras destacadas de las redes. Le invito a que siga con la información en Mega Noticias.